La venta del lugar donde se encontraban refugiados luego de ser rescatados y el delicado estado de salud de la propietaria del refugio pusieron en peligro el futuro de 32 gatos y una perrita que se podrían quedar sin alimento y sin un lugar donde vivir. El caso se presenta en la ciudad de Tuluá donde tras el empeoramiento de la salud de doña Elisa Cortés quien se encuentra hospitalizada desde hace varios días los peluditos quedaron abandonados por lo que el grupo de protección ambiental de la policía de Tuluá y la seccional de carabineros de protección ambiental del departamento del valle con el apoyo de la fundación amor animal iniciaron una campaña de adopción para buscarles un hogar. Actualmente tenemos esta problemática que nos aqueja y es el tema de la salud que tiene la señora que es la propietaria de los gaticos. Actualmente estamos solicitando el acompañamiento y la ayuda de toda la comunidad tulueña para buscarle un hogar a todos estos gaticos que se encuentran acá en el refugio a través de las fundaciones nos estamos apoyando. Los uniformados con el apoyo de la comunidad y de varias fundaciones les están suministrando alimentos a la espera de que sean adoptados muy pronto. Así es, no solo nos vinculamos con alimento y el llamado que le hacemos a los tulueños y a la comunidad de Bayuna sino también venimos, verificamos el estado en el que se encuentran en primera instancia, damos fe de que tienen muchísimo amor, de que están en muy buenas condiciones sanitarias, físicas. Estos seres sintientes ya están esterilizados en su gran mayoría pueden ir a un hogar y lo que buscamos es en este momento más que colaboraciones de pronto en la parte de alimentos es encontrarles un bonito hogar que todos puedan ir a un hogar que los puedan dar y llenar de amor que es lo que se merece. La buena noticia es que una familia de la ciudad de Cartago fue la primera en adoptar a dos gaticos. Se trata de Batman y Robin, dos hermanos gatunos que no pueden vivir separados y que fueron recibidos en su nuevo hogar donde la familia se comprometió a brindarles todos los cuidados que requieran además de mucho amor. Hoy comenzamos la entrega de los gaticos, estos son Batman y Robin, dos hermanos inseparables y era una de las condiciones que pedíamos de que la adoptante o la adoptante los recibiera juntos y no nos los vaya a separar porque son muy, muy, muy unidos. Entonces, gracias a Natalia por recibirnos, eso es un mensaje para la comunidad, la policía nos está apoyando inmensamente y hasta acá vinimos a entregarlos. Muchas gracias. Me comprometo cuidarlos y siempre tratar de que ellos estén bien. La idea es que apoyemos la campaña para que estos animalitos pues tengan un nuevo hogar. Muchas gracias a todos. La campaña va a continuar hasta encontrarles hogar a los gaticos restantes y a una canina de raza criolla de nombre Sacha, la cual fue rescatada luego de ser abusada por un inhumano habitante de calle que le cortó media lengua, pero que es fiel, noble y mansa. Quienes deseen unirse a esta campaña de adopción se pueden comunicar con el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental al 322-527-1302.